¡Hey! ¿Qué tal familia? Este es un video más de Yair Lesestum. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar un video de un personaje muy icónico que me encontré en la Copa Estum Colombia, ahora para las ferias y fiestas de la cosecha en Pereira. Un personaje que me dejó sin palabras. Desde temprano yo lo vi en la grilla como tal allá antes de montar en la Copa Estum Colombia, ¿no? Y él les estaba comentando a los jurados que él quería participar, pero sin casco. Y yo como así sin casco. Entonces, pues, les voy a dejar el video para que ustedes mismos se den cuenta. ¿Por qué sin casco? Porque él traía una máscara, se pintó, mejor dicho, hizo el propio personaje. El personaje que él se llamó en ese día fue el Guasón Estum o el Guasón Estum colombiano. Entonces, les voy a dejar el video, mi gente, espero que se los oyen. De verdad que qué energía la del parcero. Bueno, sería poderlo conocer más y grabar más videos con el man y todo. Bacano, vean. Aquí les voy a dejar el video de lo que alcancé a hacerle las tomas al parcero. Y bueno, espero que lo disfruten. El Guasón Colombiano Estum. Véanlo, acá les voy a dejar, mi gente. Vean a este parcero del loco. Es el Guasón Colombiano. Es una... Esto es que una 80, ¿sí o no? El Guasón Colombiano. Ahí está. Diciéndole a los pilotos. ¡Ja, ja! Me les quedo con el campeonato. Ahí está el Guasón Colombiano. Ahí está el Guasón Colombiano. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El derrape, sí señor. El derrape en ese momento. Y bueno, familia, como les dije, vean. El Guasón Estum colombiano en la pista más grande de Estune en Colombia, en Pereira. Bueno, ahí lo dejaron montar y todo. Pero con su respectivo casco. Él ya estaba haciendo su presentación. De verdad que se la estaba soñando. Mejor dicho, la energía de esa persona es increíble. Como hacía, pues, energizar a la gente. Mejor dicho, de esto es el estude de poder demostrar a la gente lo bonito de este arte. Que en una moto todos los trucos que pueden hacer. Vean a ese parcero cómo aplica. De bueno, es que mejor dicho, es re bueno, es re bueno. Se maneja una moral muy alta. Aquí les dejo el video, familia, vean, para que se los oyen, pues. Y vean cómo agarra esa moto de una mano y la hace derramar. Vean cómo quema llanta y vean cómo anima a la gente. La moto se le caía, él se caía, pero él seguía. La energía de él era imparable, única. Y bueno, aquí el Watson colombiano ya finalizando su rutina, haciéndose un giro. Mejor dicho, botando la energía para la gente. De verdad que es una persona muy icónica. Dios los bendiga a él y a todos los riders de Colombia en su estilo de montar. Y ahí les es un Dios los bendiga. Así es.